Las redes sociales suelen ser impiadosas, incluso con las más bellas y carismáticas figuras de nuestro medio. Es el caso de Eugenia Lachina Suárez quien fue blanco de muchas críticas a partir de las fotos y vídeos que compartió en su cuenta de Instagram mostrando el nuevo look que adoptó para protagonizar la nueva ficción que prepara Polka para el 2019. Una polaca suelta por Palermo, escribió la mujer de Benjamín Vicuña, junto a una imagen de cuerpo entero donde se puede apreciar el cambio en su fisonomía. Luego de recibir numerosos comentarios, tanto a favor como en contra, la actriz decidió responder luego de uno que decía, a ella todo le queda bien siempre, pero las cejas no se tocan y menos cuando las tené estúpidas naturalmente. Chicos, soy actriz. Mi trabajo es adaptarme y ponerle el cuerpo y alma a los personajes. Mi objetivo es prepararme, no estar linda, fueron las palabras elegidas por la artista para poner un freno a la andanada de comentarios. Vale recordar que la actriz interpretará a Raquel, una ingenua joven polaca que terminará en una red de trata de personas al llegar a la Argentina de los años 30, lo que requirió su cambio de look. Habrá que ver si, ya con la ficción en el aire, la gente se acostumbra a verla de esa forma o siguen las críticas a su decisión. ¡Gracias!